No nos bendiga hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Vamos a estudiar el Salmo 123 y a tomar lo que el Señor tiene para nosotros. Dice así, A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos, de aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios. Hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová. Ten misericordia de nosotros. Porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holcura, y del menosprecio de los subendios. Este Salmo es una plegaria pidiendo misericordia. Y la misma palabra nos dice que la tierra está llena de su misericordia. Pero hay momentos en los que nosotros podemos sentirnos, así como dice el salmista, dice, hastiada está nuestra alma del escarnio, de los que están en holcura y del menosprecio de los soberbios. De repente podemos sentirnos nosotros como señalados, o como criticados por alguna situación que sale de nuestro control. Y entonces es un momento no de protestar, sino de pedir misericordia. De clamar a quien debemos clamar. Por eso dice aquí, a ti alce mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores. Así nosotros clamamos a Dios, y esperamos ver su mano. Que nos extienda su mano para socorrernos, para ayudarnos, para mostrarnos su amor, para mostrarnos su benevolencia. Porque necesitamos ser llenos de Él. Necesitamos su misericordia. Sabemos que la tierra está llena de su misericordia y de su amor. Pero nosotros necesitamos sentirla. Saberla en nosotros. Por eso podemos clamar a Dios. Y podemos venir ante Él. Pero así como dice aquí, como el siervo mira la mano de su amo, o de su Señor. ¿Cómo la mira? Con humildad. Esperando lo que le vaya a dar. Así que humildemente. Vamos a ir a concluir este momento con Dios, a postrarnos y a platicar con Él, pero vamos a ir humildemente. Vamos a ir humildes y nos vamos a postrar ante su presencia. A clamar que Él tenga misericordia. Que Él extienda su mano. Que Él nos dé. Que Él nos llene de su amor y de su misericordia. Llenémonos de su paz. Aferrémonos a su palabra. Porque Él no nos va a dejar. Ni nos va a desamparar. Nos tiene en la palma de su mano. Y nada, ni nadie, nos podrá arrebatar de ahí. Así que en el momento de la angustia, de la congoja, tenemos a quien clamar. Vamos, platiquemos con el Señor. Alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo. Y que nos lleve de su amor y de su misericordia. Que Dios nos bendiga.